Eres todo lo que yo esperaba, eres lo que yo siempre anhelaba Un amor sincero me ha llegado, eres tú Eres agua clara en la cascada, eres mi refugio en las mañanas Mi timón, mi vela, eres mi adoración Si no estás aquí te haré después, ya me acostumbré a tu forma de ser Brindaré por este amor que me hace feliz Dejaré de buscar amores que no sienten nada De comprar caricias cada madrugada Aprender que ayer fue ayer y no me importa nada Ante Dios sabrás mi vida cuando te querré Dejaré de buscar amores que no sienten nada De comprar caricias cada madrugada Aprender que ayer fue ayer y no me importa nada Ante Dios sabrás mi vida cuando te querré Eres todo lo que yo esperaba, eres lo que yo siempre anhelaba Un amor sincero me ha llegado, eres tú Eres agua clara en la cascada, eres mi refugio en las mañanas Mi timón, mi vela, eres mi adoración Si no estás aquí te haré después, ya me acostumbré a tu forma de ser Brindaré por este amor que me hace feliz Dejaré de buscar amores que no sienten nada De comprar caricias cada madrugada Aprender que ayer fue ayer y no me importa nada Ante Dios sabrás mi vida cuando te querré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!